Univisión y Telefutura presentan los 12 magníficos. Hoy reconocemos a Rancho Liborio, el campeón de los precios bajos. Para estas navidades y año nuevo en Rancho Liborio tenemos la insuperable gallina y día de rancho, rellena y asada, lomo de res y de cerdo, pavos, amón con miel y piña, piernas de puerco y su tradicional lechón asado entero por libras. Reserve con tiempo hoy a menos. Univisión y Telefutura presentaron los 12 magníficos. Hoy reconocemos a Rancho Liborio, el campeón de los precios bajos. Gracias por ver el video.